Enfoque 6 nació en Quito, Ecuador como una respuesta a las exigencias del mercado para satisfacer las necesidades de comunicación de las principales empresas que operan en el país. Desarrollamos el concepto de comunicación integral porque es así como vemos a la comunicación. Nuestros servicios integrales de comunicación. Creatividad, estrategias de BTL, activaciones, eventos, catering, marketing de guerrilla, relaciones públicas, difusión en medios de comunicación, responsabilidad social, desarrollo editorial, capacitación de voceros, lobby político, monitoreo, marketing digital, lanzamiento online, posicionamiento web y redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!